hola hola mis amigos de youtube cómo están bienvenidos a nuestro canal hoy aquí en rosita cocina vamos a preparar estos deliciosos pasteles de trigo rellenos de pollo con champiñones y queso vamos a necesitar 400 gramos de harina de trigo todo uso esto es harina de trigo tradicional no tiene leudante a estos 400 gramos de harina le vamos a agregar una cucharada rasa de sal esto es una cucharada sopera de sal mezclan muy bien porque son dos ingredientes secos que se pueden mezclar muy bien agregamos tres cucharadas de aceite y agua la necesaria la que la harina vaya pidiendo entonces poco a poco ustedes van agregando agua en este caso tenemos aquí un pocillo con 250 mililitros de agua pero vamos agregando poco a poco el agua necesaria si todo depende del trigo depende de la harina la harina es la que va diciendo cuánta cantidad de agua recuerden que la masa no puede quedar ni muy seca o muy dura pero tampoco puede quedar tan chiclosa que se nos pegue en las manos si entonces el término o el punto de la masa es cuando ya no se pega en las manos pero esta sigue siendo blandita entonces amasan más cómodo encima de una mesa y cuando ustedes ya tengan la masa blandita que ya no se les pega en las manos la van a cubrir y la van a dejar reposar por 20 minutos cuando ya está así blandita como ustedes la ven acá vean entonces la dejamos reposar 20 minutos y la cubren mientras tanto vamos a hacer lo del relleno aquí tenemos una cucharada de mantequilla tres cucharadas de aceite pican bien finito perejil pimentón o pimiento cebolla cabezona o cebolla huevo y pimienta negra con esto vamos a hacer el guiso que lleva el relleno de nuestros pasteles vamos a agregarle sal al gusto y ustedes pueden rellenarlo con lo que quieran nosotros hoy lo vamos a hacer con champiñón entonces vamos a agregar aquí los champiñones recuerden que los champiñones no es necesario cortarlos tan pequeños ellos se van reduciendo en tamaño entonces así laminados es es como los debemos poner y agreguen pollo mechado pueden hacerlas también de carne mechada con queso bueno ponerles el relleno que ustedes quieran en este caso dejan que se integren los sabores de todos estos ingredientes y listo le apagan al fuego esto va a ser parte del relleno de nuestros pasteles también les vamos a agregar queso ustedes pueden poner el queso de su preferencia el que más les guste o el que más consigan en su ciudad en su país donde ustedes estén ubicados entonces listo aquí ya pasaron los 20 minutos vamos a terminar de amasar y vamos a cortar los pedacitos para empezar a hacer las arepitas y hacer nuestros pasteles recuerden que si es nuevo hoy en nuestro canal y nos está viendo por primera vez lo invitamos a que se suscriba que dejen aquí su like y por qué no su comentario de cómo les ha parecido este vídeo también pueden preparar su salsa favorita en este caso hoy vamos a comer estos pasteles con un guacamole muy muy fácil de hacer en un picatodo pueden poner aguacate cilantro limón y sal y queda un guacamole fácil rápido y delicioso como acompañante para estos pasteles pueden hacerlo con salsa tártara que aquí en nuestro canal también la tenemos y se las vamos a dejar acá en la cajita de descripción para que ustedes puedan buscar esa receta de salsa tártara que está exquisita muy bien entonces vamos a poner el relleno casi a la orilla de la arepita ponemos más queso más relleno aquí estoy yo preparando este pastel y arropamos el relleno con el resto de la masa y busquen un molde o una tacita un pocillo que les permita que queden los pastelitos redonditos no que queden tan largos como si fueran empanadas sino más redonditos como como pastelitos sí presionan bien y cortan el sobrante y queda si ven que quedan como redonditas más anchas entonces van a sellar las orillas con un tenedor presionan bien el tenedor y listo en este momento ya debe estar el aceite caliente así que vamos a probar a ver con este pastel cómo nos va bueno tengan en cuenta que no solamente obligatoriamente no se no se tienen que freír no las personas que quieran hornearlos también lo pueden hacer entonces antes de llevarlos al horno lo baten un huevo y los pintan con una brocha los pintan con pintan los pastelitos con ese huevo que batieron para darles color y para darles brillo antes de llevarlos al horno para las personas que no quieran freírlos sino los quieran comer horneados cuando el aceite está bien de temperatura no es bueno que agreguen tantos pasteles a un sartén de tamaño normal no de la cocina entonces con tres pasteles es suficiente porque si agregan muchos pierde temperatura el aceite listo entonces vamos a freír el resto y ya así de fácil es nuestra receta esperamos que les haya gustado que los preparen si los preparan por favor envíenos foto al instagram arroba rosita cocina para nosotros compartirlo en una historia vean qué bonitos que nos están quedando nuestro para nuestros pastelitos déjenos aquí su comentario de cómo les pareció este vídeo y vamos a probarlos tenemos nuestros pasteles de trigo ahora los vamos a probar y está para mí mitad para la camarógrafa yo soy la que hoy el visto son de champiñón pollo y queso regalan un guacamole ustedes lo pueden acompañar con salsa tártara con guacamole con ají salsa rosada bueno lo que ustedes prefieran fíjense que la masa queda muy delgadita por eso es cuando ustedes estén amasando quede delgadita la masa que no les salga pura masa y nada de relleno y aquí nos quedaron estas las rellenamos también porque fueron pedacitos de masa pero este es para la panchis venga pa esto canela cani canela ven ven cani come mamo ¡Suscríbete!